Hola amigos, este es otro vídeo, espero que estén muy bien, yo espero que sí, y sí, nuevo vídeo para el canal, jugando con Rosa Es primera vez que voy a jugar con Rosa en partidas, porque no ni la he probado, creo que ni en Amistosa la probé, que es primera vez Probando cómo se ve en el gameplay, en el esto, sí, es Adrián jugando Brawl Stars, ¿ok? O sea que, a ver, no es novedad, nada, espero que les guste el vídeo y seguiré trayendo Estoy un poco despeinado, sí, acá, bastante, porque he estado haciendo mis exámenes de recién como Y estoy grabando rápido para hacer vídeo y no fallar, al menos haciendo directos todos los días Y vídeos también, entonces, ya saben, apoyad los vídeos, dejad su like, comentario, todo lo que queráis No se olviden de activar la buena campana, vamos a jugar con Rosa Yo creo que está bastante entretenida, Rosa siempre me ha gustado Por algo la subí a rango 35, cuando tenía mi tiempo de pushar Lo subí a rango 25, bastante fácil, con gente random, ¿ok? Vamos a darle, vamos a jugar Brawl Stars Vamos a jugar las partidas, estoy acá con Gobos y con 8.000, que es Aspia Pero bueno, no vamos a tomar bien el nombre ahí, no, no, no lo vean como se llama bien Porque le da un poco de vergüenza Vamos a darle, ¿ok? A ver Acá, a ver Uy, 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 un Dynamite ¿Qué es esa cosa que me ha disparado tan rápido? Ay, el otro, ¿cuál es? Entro por acá Entro por acá Le disparo, va a saltar creo Va, 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 a ver, le hemos hecho Mi trabajo de tanque es entrar en el momento preciso O sacrificarme para ganar la partida Ese es el trabajo del tanque que siempre ha sido Y lo sé bastante bien como se juega el Brawler A ver, acá esquivo un poco, esquivo otro poco Le paso, le paso, que pase, que pase Y ahí mete, go, uf, uf, uf Es su primer, su primer, ¿cómo se llama? Esquí de rosa Y a ver, se ve bastante bonito Y bueno, a ver, si sacamos ulti Vamos a ver qué pasa Porque creo que por ahí vi un gameplay Por ahí que sacaba algo Algo raro en su cabeza Creo que se ponía algo Pero, ay, Dios mío Entre dos Brawler Como joden Ay, Dios mío Esto pongo por acá Eh... Uy, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué pesadilla Qué pesadilla Por Dios A ver, vamos a ver qué Uy, Dios mío Soy... A mí me agarran de... A ver, tú por ahí Y yo por acá, Gogos Dale, dale A ver, pero Gogos Dispare, pero Gogos Pero es un bercín Es un bercín Perdón, me he enterado Me he enterado Perdón, es que Gogos se pasó de retraso Perdón, no debo gritar Casi rompo las... Sé que casi rompo las orejas ¡Gogos! ¡Toma, Gogos! ¡Toma! ¡Toma, Gogos! Eh... Son mal, eh, hoy Estoy... Y yo no estoy... ¡Gogos, te paso! ¡Te la paso! ¡Te la paso! ¡Ay, Dios mío, Gogos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, por favor Los que no están, por favor ¡Por favor! Gracias 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 El otro, si es que el otro Se pone a gritar Este King Ram, por favor Gracias Ya, a ver Acá estamos Voy a tener que silenciarte King Ram, muchachos Porque ese chico no entiende, creo Lo que es silencio A ver Eh, 8 bits Pasa, le pasa a Gogos Gogos, por favor ¡Entro, entro, entro! Sí, va a meter un autogol ¡Entro, entro! ¡Vamos! ¡Qué buena! Madre mía Bueno, bueno A ver, qué buena Qué buena Le hemos aguantado todo lo posible Le hemos hecho bastante bien ¡Bam, bam! Le hemos hecho bien Le hemos hecho bien Ahí A ver A ver Cuidado Vamos a meter toda la última De los chicos Todos Y ganamos Ganar ¡Qué madre mía! ¡Qué pro! En la tienda sale Para comprarlo Y yo no Yo ya lo había ganado En En el reto Entonces No sé si salía Pero bueno No lo he visto Si sale Porque no me sale En la tienda Entonces no sabía Me lo han dicho Suscriptores Que salen En la tienda Para comprar Y no tenía ni idea Que salía también Yo pensé que era exclusiva Y nadie lo podía tener Ya después de esto Pero bueno Se puede Se puede Como se llama Comprarlo Entonces yo Entonces no es tan exclusiva Como se tiene A ver Es gratis Sí Pero no exclusiva A ver Exclusiva Para los Cuando Los que se la han comprado Pero creo que saldrá más Dejenme los comentarios Si es exclusiva A ver Ha salido gratis No se cuanta Quiero que me dejen En los comentarios Cuántas gemas Ha salido En la tienda Por favor Porque cuánto ha costado Cuántas gemas Me he ahorrado yo En no comprármelo Y eso Te has ahorrado 80 gemas Ayer 80 gemitas Está bien Está bien Está buena Y la skin No desagrada A ver La skin desagrada En la pantalla normal Pero jugando Se ve bastante bueno Era para sacarla Pensé que Aguantaba con el escudo Mientras que ellos Pero habían muerto Ahí sí Como que no la agarré bien Pero me están reventando Entre poco Y la otra cochinada A ver Esperen Yo voy por el poco Yo voy por el poco Yo voy por el poco Se va a curar Se va a curar Se va a curar Ya Pero lo mato Lo mato Lo mato Traigan 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 La pelota A ver La ganamos La ganamos La ganamos La ganamos A ver Vamos a Aguantar aquí un poquito Tiro la pelota por acá Y se me va la pelota Por el puto La mierda A ver Espera Go 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 Antes que se el toque Pego Ya Aguanto Gasto todo Esto Dime que no tiene galletas Dime que Que buena Madre mía Muy buena Muy buena 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 Que buenos somos Tío 8 vi Que paso con 8 vayas Ya Acá Acá me destrozan Entre ellos dos Pero yo aguanto Acá Yo aguanto Tranquil Yo estoy Yo aguanto Tranquilamente Acá Y me matan Cada 18 De vida Gobos Dale Gobos Vamos Dios mío Ya bueno A ver Yo creo que Gobos Entraba así Y le era gola Pero bueno No confío en él Yo si tenía confianza En él Pero bueno Viene Adrián Así Viene Adrián Así Y ahí Aguanta Y la cagada La cagada Adrián Porque la acaba De cagar Fuertemente Soy imbécil Perdóname Muchachos Soy muy baboso A ver Era gol mío Pero me puse nervioso Comprendan que no juego No juego Esto Era gol mío La verdad Bastante fuerte Pero le he cagado Le he cagado Admito que Le he cagado Gobos No la alies así Pero Si yo la cago Tú también No tienes que cagar Ah Es que Gobos Es mi pupilo Le gusta Lo que hago Sigue Me puse nervioso En ese momento Pero Bueno A ver Estamos jugando bien Estamos jugando bien Pero bueno En momentos cruciales No puedo hacer eso También tampoco Acá me destrozo Entre el sí Y el otro Pero bueno Confío en que Gobos Y el otro No la caguen Y ya bueno A ver Ocho vil Va 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 Ocho vil Tranquil Tranquil Pues tranquil Oye Va va Sácala Sácala A ver Dos tanques Contra A ver Gobos Acaba Hacer su festín Fuertemente Ya Que buena Que buena Lo que acabo de hacer Dios mío Tira con ulti Antes que salgan Rap Que haces Gobos Que haces No le des la pelota Pegó Gobos Gobos El retrasado Yo lo distraigo Yo lo distraigo Que buena Madre mía Lo que acabo de hacer Que madre mía Adrián tanque Por favor Hashtag Adrián Mejor tanque Del universo A ver Vamos a darle Muchachos Tira por acá Ay Dios mío Me hizo muy mal Me hizo muy mal Ahí el Aspia Bueno Ocho vidas Aspia Como quieran decir Buenas noches Y a darle Ok Vamos a bajar Vamos a bajar Volumen Al disco Literalmente Porque Dios mío Literal Me va a hacer mal De verdad No se puede grabar Literalmente Un par de gameplays A ver A ver Dale Que buena Wow Que buena Uy Dios mío La MC A ver La MC Va a ser muy pesadilla Pero bueno A ver Vamos a intentar Hacer todo lo posible Ahí tanqueo todo lo que pueda Y me va Ah Me ha bateado Desde No lo vi Es que no la vi La vi Me bateó desde Júpiter Saturno Saturno Vive en los niños Que nunca tuvimos No Córtala A ver Así no era la canción Si alguien sabe Cómo era la canción Decídmelo Porque creo que No lo he dicho Muy mal Pero bueno Me lo da Siento imprevisto Pero bueno Pero acá reventamos Acá reventamos Acá reventa Qué buena reventada Acá Acá Dale Dale Que no dispare Dame Dame Ya Qué buena Uf Es que somos muy Soy muy buena Dale Dale Muchachos A ver Por acá Por acá Por acá Aguantarnos Más Como otra vez Entro por acá Me van a reventar Seguramente Pero yo reviento También Yo reviento También Y Adrián BW Ping Es que Madre mía O sea Bueno Lo he hecho muy bien Lo hemos hecho muy bien A ver También Tenía muy bajos Los niveles A ver Vamos a jugar una más Porque estoy disfrutando Vamos a jugar una más Y no hace daño Jugar una más La verdad Para llegar a los 10 minutos Córtala Córtala A ver Uy Dios mío A ver Vamos Por acá Por acá Por acá Aguanto El espro Está jodiendo Toda la partida Ya Ya Lo hace muy mal Lo hace muy mal Y la Ay Dios mío Lo que acabo de hacer Liada Qué malandro Lo hizo muy mal Ese retrasado Yo voy contra El retrasado Tú lo golpeas Hace esto Y qué malo Es muy malo Es que es muy malo Doble kill Y triple Déjeme la triple Déjeme la triple Kill Madre mía A ver A ver Vamos Por acá Intentamos Por esto Por acá Liada Liada Ahí está La rosa Esperándome Sabía que estaba La rosa La quieren liar Me la quieren liar Pero Adrián BW Lo hace mejor Adrián El carrero Bueno Bueno Este es todo el directo Espero que os haya gustado Y espero que sí Bueno Todo el video Que ya tanto hacer directos Me lo queda Bueno Este es todo el video Espero que os haya gustado Y espero que sí Decidme en los comentarios Si se han comprado El esquivo Lo han ganado ya Seguramente lo ganaron Viendo mi video Que cuando lo gané No digo nada Y lo digo todo Todo el mañana Otro directo Otro video Dios mío Otro video para el canal Adiós Y Ah En el intro No dije a quien tenía que saludar Hoy día vamos a saludar a Gogos Bueno A Gogos Un saludo a Gogos Eh Está acá Me han olvidado Un saludo a Gogos Bueno En este video Saludamos a Gogos De ahí En el otro video Veremos a quien Veremos a quien Ok Adiós Y los quiero muchachos